Hola, ¿qué tal? Cuando uno de estos globos se escapa, todos nos hemos hecho la misma pregunta en alguna ocasión. ¿Cuántos subirán? ¿Se desplazarán mucho en horizontal? ¿Explotan cuando alcanzan una altura determinada? Yo también me hago la misma pregunta y me gustaría comprobarlo por mí mismo, de mi propia mano, con un experimento o sorteo a nivel mundial. Y digo mundial porque uno de estos globos puede aparecer por cualquier rincón del planeta. Y digo mundial porque cualquier persona puede participar en este sorteo. O sea, no hace falta que sea suscriptor mío, por supuesto. ¿Y cuánto puede viajar uno de estos globos? Bueno, en altura se sabe que pueden superar los 4 o 5.000 metros de altitud, pero lo que nos interesa es en horizontal. Todos hemos visto ese globo que dejamos olvidado en casa y topa contra el techo y ahí se queda 2, 3 y hasta 4 días antes de que se deshinche y empiece a bajar. Imaginaos durante 3 días lo que un globo de estos puede viajar a merced del viento. Se sabe que pueden recorrer distancias de más de 3.000 kilómetros. Es decir, yo libero uno de estos globos en el sureste español, en Murcia, y 3 días más tarde puede aparecer más allá de Moscú o en medio del océano Atlántico. Bueno, os cuento cómo va esto. Si miramos la tierra desde la altura, veremos que la mayor parte de su superficie está completamente deshabitada. Por lo tanto, la probabilidad de que uno de estos globos caiga en una zona con población es muy pequeña. Lo más normal es que lo haga en una zona remota, sin gente y por lo tanto pase desapercibido. Si cae al mar, ¿qué será lo más probable? Todavía peor. Aunque hay quien dice, y con razón, que el mar devuelve a la tierra lo que es de la tierra. Es cierto. Aunque a saber a qué páramo solitario lleva la corriente al globo, eso también es verdad, pero bueno, es tierra y por lo menos hay más probabilidad. Esta es la razón de por qué voy a lanzar no uno, sino cinco globos, para que haya más probabilidad de que al menos uno de ellos sea encontrado. Cada uno de los cinco globos llevará con un hilo suspendido un cartel o nota con unas sencillas instrucciones sobre el sorteo. La pongo en pantalla y vemos que viene ese mensaje en dos idiomas, viene en inglés y en español, así como un mapa marcando con una cruz el lugar desde donde se lanzó el globo. Este cartel lo voy a plastificar para que soporte el paso del tiempo o el agua, en caso de que caiga al mar, y también le voy a poner un pequeño flotador para que no se hunda. Muy importante, en el reverso del cartel voy a poner un código secreto que el posible rescatador deberá comunicarme para que yo autentifique el hallazgo. En el cartel habéis visto que hablo sobre un regalo o un obsequio, y al principio estuve pensando en la conveniencia o no de hacer un regalo, luego me dije mejor sí, porque así cualquier persona que encuentre uno de estos globos, que ya es difícil, pues termina por decidirse a contactar conmigo. Además quiero agradecérselo y celebrarlo, así haré un regalo, pero no sé cuál, porque este sorteo no caduca, es decir, una de las gracias que creo que tiene este experimento es que yo lanzo los globos, pasa el tiempo, todos nos olvidamos, incluyéndome yo, y a los diez años recibo una comunicación, oye, que he encontrado tu globo en las Islas Caimán, por eso mismo este sorteo no caduca, mientras yo esté en pie, el sorteo está en pie, consecuencia de esto es que puede pasar mucho tiempo, y un regalo que yo tenga ya de antemano se puede volver obsoleto, así que mejor me espero a que llegue ese momento, y ya lo decido, prometo que será algo que merezca la pena. Una cosa, solamente haré frente al primero de los cinco globos encontrados, si no, sería un costo inasomible para mí. Debajo de esta ventana que estáis viendo con el vídeo, está la zona de información, la zona de descripción del vídeo, donde se pueden poner cosas para explicarlo, bueno, ahí voy a poner la fecha y hora de lanzamiento de estos globos, y cualquier hecho que se produzca después, y también voy a incluir en mi blog de ciencia en casa, un post para cubrir este vídeo, y por supuesto si se produce algún encuentro, algún hallazgo, lo voy a publicar a los cuatro vientos en todas mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, y también aquí en Youtube, en forma de boletín. Esta tarde hace un tiempo bonancible, así que vamos a la terraza a botar los globos. He cambiado de idea, vamos a lanzarlos desde otro sitio. ¿No se puede ponerlo con la luz? Sí, claro. Helio. Bueno, vamos a lanzarlos todos, ¿no? Yo creo que los vamos a poner... Gracias. 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 Gracias.